Y precisamente si usted monta bicicleta por el valle o tiene una opinión sobre las ciclovías, preste mucha atención ya que mañana se abrirá una encuesta virtual para saber cómo mejorar los espacios para los ciclistas en el valle. Santiago Caicedo nos acompaña en vivo desde McAllen y precisamente nos habla al respecto. Santiago, hay varias avenidas aquí en el Valle de Texas que cuentan con un carril exclusivo para las bicicletas, pero algunos dicen que eso no es lo suficiente. ¿No es así? Tú pudiste platicar con algunos ciclistas. A esta hora nos encontramos cerca del cruce, aquí en Olana, cerca con McAllen. En esta vía podemos ver que aquí hay una banqueta, pero no hay un carril dedicado para las bicicletas. Y pues hablando con varios ciclistas durante el día, ellos me contaron que no solamente es un carril exclusivo para los ciclistas que pudiera ayudar a los ciclistas a andar de manera más segura, sino también son otras cosas que tienen que ver tanto con los ciclistas como las personas que van conduciendo vehículos para que no ocurran, por ejemplo, que vemos aquí una bicicleta blanca que representa a una persona que murió en ese lugar precisamente por ser biciclista o ciclista entre el tráfico. Hay señales de tránsito que se respetan. Es más, ahí está una bicicleta donde hubo una muerte, ¿verdad? Y otros símbolos honrando una vida que se perdió en el camino. La gente no se espera, te ven en bici y dicen, no, pues él se para. Humberto Nicino monta en bicicleta casi todos los días en McAllen y él piensa que hay una falta de educación vial. Pero para mejorar las ciclovías en caminos estatales del Valle, el Departamento de Transporte de Texas pide la opinión del público. Para desarrollar proyectos que ayudan a mejorar la seguridad, la conectividad y el acceso a los caminos estatales. Empezando mañana jueves a las 5 de la tarde hasta el 9 de octubre, habrá un foro público a través del Internet preguntando cómo se pueden mejorar los espacios que ocupan las bicicletas en las calles manejadas por el Estado. Otros ciclistas como Erick Rodríguez piensan que aparte de agregar más carriles para los ciclistas, primero es tomar buenas decisiones en la calle. Sí hace mucha diferencia distinguir entre los carriles para el tráfico y el carril para la bicicleta. Enseñarle mejor a los conductores y a los ciclistas qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Y con futuras expansiones viales, las sugerencias de la encuesta local podrá servir como ejemplo para el resto de Texas. El foro público virtual inicia mañana a las 5 de la tarde y puedes cargar nuestra aplicación móvil KRGV en su teléfono celular y entrar a la sección Noticias RGB donde les tendremos un enlace acerca de esta encuesta en esta misma historia. En vivo es de Macalá, en Santiago Caicedo, Noticias RGB.